y estar confiándose mucho porque kataomi aquí está aprovechando rápidamente también hay utilizados para rey que ven para acá y panda se puede estar muriendo es noble y panda se muere también para acá es posiblemente hachas giratorias y yo hablando demasiado las que este pugna whisper en bottom lane no creo que logre sobrevivir cuánto castigo recibe del solo golpe de este push va a ser asesinado posible aguantar tanta presión aumenta la diferencia llegado si es mal pero tiene la ruma de gays a tratar de matar a este punto en castigo el que lo ocasiona la manda para atrás ok recupera entonces una situación favorable el equipo de y la rotación de chris que dice el triángulo o medio una de las dos vamos a ver que matthew también se encuentra aquí con watson rompe el smoke el hook también los hay se han utilizado en es bueno se va a morir posiblemente el goto va a morir matthew un par de golpes más y adiós muere entonces el green stroke a manos de watson cinco a cuatro marcador al menos se llevan el premio un súper con el smoke ay 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 bueno por ahora creo que voy a aguantar los pacas aunque se cuenta que watson había llegado así que es mejor salir de esta situación va a llegar el battle transfer lo mordemos instantáneamente si ismaile podría salvar la vida aunque está demasiado rodeado ya para este punto el site para regenerar un poquito más pero star breaker de gabi destroza prácticamente dos bajas instantáneas para el equipo de entity están aprovechando no a partir de minutos 10 ya comienzan las rotaciones agresivas de entity por ahora en la parte de top se encuentra con gabi que es vueltos miliciado también de creepify ven para acá y listo nada que hacer se muere gabi rápido pandita dice hay que encargarlo nosotros hermano tenemos a matthew tenemos a fan de así smile en la parte de top muy claras las ideas de qué hacer en qué situación y sobre todo cómo aprovechar que has farmeado mejor que tu rival los primeros minutos nada más no estamos hablando de peleas de mid late game es una pelea de minutos es una pelea que no debería ser tan complicada para ti pero no al final entity como dije tiene mejor plan de juego también el factor downbreaker que siempre nos da algo de ventaja y si para entity cuatro muertas que quizá ni siquiera ellos estaban buscando matar a cuatro si vienes de poder darle vuelta a esto pero a ver qué intentan y por ahora también hay un rebound por parte de panda disposed también y se puede estar muriendo sobre stormers no vol pero no va a sobrevivir el dazel también el walrus punch utilizado por parte de este tuscar gabi termina llevándose el kill sobre si es mail el de dazel aparte que un aliado si es que le rebota un enemigo para agarrar al poder el pugna súper fácil es watson como que podría darles algo de seguridad pero va a caer el pobre de si es mail otra vez con la misma jugada con la misma moneda chocito que ríe watson y ulti de downbreaker y esta y si no que lindo hug termina colocando watson había había un archito ahí había visión ahí pero no perdona no perdón este puch va para la parte de abajo para ver que hay un poquito más de pelea agarran stormer no se va a poder salvar por fin lo van a acabar whisper está solo no está en compañía de matthew pero está rodeado completamente le va a caer el snowball lo retiene no tiene bkb ha llegado watson se va a lanzar con todo contra la completamente a whisper le van a deshacer de él mate es el siguiente en la lista y no tiene a dónde a correr tres bajas facilita para en titi otra vez más carnes para este puch no sé cómo se ha mostrado en estos dos juegos va a pelear el roshan si es que lo roba podría ser buenísimo choquito y se va a preparar para la pelea se va a lanzar whisper y esta podría ser buena choquito y vamos a ver se van a pelear dentro del poste roshan roshan todavía queda con 15 por ciento de hp snowball van a pelear sin pacas y pacas va a tener que llegar a la parte de todo matan a panda matan también a whisper solamente muere la vengeful spirit y qué más vas a hacer hermano pacas va a llegar a pelear vamos a ver si es que pueden sacar esto no watson comienza a destruir también es en either war store stormer va a buscar una víctima más y es si es mail que comienza a recibir los toques de nuevo llega y mira watson hermano tranquilamente monster kill para watson y ahora matthew también déjate llevar podría ser podría ser pero otra vez volvemos al mismo trámite de tener que defender en high ground o tener que defender nada más y no proponer otra vez la misma jugada choco la misma la misma todas estas kills sobre pugna han sido la misma situación 22 y avanzan por la parte de abajo los chicos de entity para poder llevarse creo yo lo que viene a ser la vida de whisper que está encerrado en los eyeshards sálvame por favor no hay quien lo salve llega gabi también estar breaker utilizado van a seguir peleando activa la blade el cuidado con panda activa el inglés también lo van a matar rápidamente también al gristo 1 por 1 el intercambio porque también muere tuscar se van sobre panda panda se muere cuidado en el lugar por parte de fishman whisper también puede ser la próxima víctima whisper se muere triple esquina para gabi y ahora sigue con todo la ice rain por parte también del pugna quiere matar a firma firma se muere pero activó la bkb también este battle trance y tiene que salir inmediatamente de aquí llega watson y lo van a matar a pacas cuidado silester hammer estar estomer llega muere también el troll y es un ultra para gabi hermano esto también al tuscar y mira watson casi ya vamos a ver si huquea mira huquea pero bueno ven para acá el crist casi atrapa a matthew o casi también también se encuentra con whisper tienen que quedarse en base por ahora los chicos de el único que está saliendo a farmear es el troll que está en el triángulo en la parte inferior pero el resto del equipo tiene que moverse junto ya hemos visto cómo lo pueden matar así es maile cómo aprovecha el que el farmeo también no se puede quedar tan atrás whisper no está trabajando en bkb y orkid pero lo que está haciendo entity ahorita sigue manteniendo tres héroes en el top tres de lo que viene a ser el valor neto y pacas yendo por esa escada y va a tomar su tiempo ahorita pero vamos a ver si es que entity va a responder o no porque también no se puede confiar del todo así que pacas solo en la parte de abajo llega también entonces pandita está cerca el chaos night así que si se muestra pacas si alguien llega hay apoyo pero también está cerca el tuscar o que el tuscar se puede estar cruzando con panda por aquí kataomi avanza de nuevo cuidado con pandita acá se puede revelar todo ya te encontraste con kataomi quiere escapar panda con el saikic encima pero al final hay shards no bloquean a nadie se van a retirar los chicos de ellos están quedando y cuidado que la parte de en medio cuidado van a seguir peleando agarras también y muerdes a este pugna junto a este grimstroke nada que hacer killing spree para store stormer y billón godly para gabi 31 a 9 el más puch acaba de terminar su decirle a la ley bkb blind agar tienes también en la gana in sector y ahora trabajas en una shiva algar este pucha está más que feliz porque mantiene el ring of hell todo el rato dice bueno no hay ningún problema mira quien sale de la base va a morir y justamente es matthew que muere a manos de store stormer sin problemas se lleva en el fin y ahora watson watson chinchopa chinchopa se lo come aquí así es maile 20 carnecitas minuto 28 este gordito chinguan guanchón el puchito haciendo lo suyo y abajo cuidado con whisper hook hook ah no de frente blick daga de eterial fantasm activado por parte whisper rebound por parte de panda bkb también venga donde lleva usted también muere panda cuatro bajas por parte de evil genesis entity no perdona absolutamente nada y en titi demostrando que va a ser un equipo difícil de poder contraatacar en cuanto al draft sacan al puch el das el también va a ser un equipo difícil de leer para ya ponerlo de una de una manera y eje tiene que rendirse a toda la presión que le está metiendo en titi y rendirse me refiero a que cuando los ven llegar es dejarse nada más llegar ojo la patadita que clavó ok a que lleva todo el equipo de trabajo que no lo van a dejar hacer nada está haciendo un baile prácticamente la patadita de sus que lo fue todo para agarrar al pugna podría ser la causante del gg explota y un tigua y prácticamente mataba en el carril donde están y aparen esta masacre por el amor de deus dios santo dios santo dios gg lanzado lastimosamente 2 a 0 la derrota del equipo de bilginius entity suma sus primeros puntos y de verdad nos ha dado